Y damos inicio a la apertura de propuestas para el mantenimiento preventivo y correctivo del backbone de fibra de óptica monomodo y multimodo de la OMSA, para lo cual doy paso al doctor Javier Reyes. Muy buenas tardes. En mi calidad de jefe del departamento técnico, damos inicio al proceso de análisis de documentación con el QC 21-01-39-00117463211. En esta convocatoria, sé que se ha cerrado a las 14 horas, se ha entregado, tenemos la documentación de solamente un postulante. No sé si hay más. Un postulante. Entonces, paso, doy palabra a la licenciada Narda, jefe del departamento de adquisiciones. Muchas gracias, señor director. Buenas tardes a todos los presentes. Acá, en la apertura de sobres de la convocatoria AMPE para el mantenimiento de la fibra óptica de la Universidad Mayor de San Andrés. Se tiene, como había dicho el doctor, solamente una única propuesta. Es de la empresa Outtutel SRL, que presentó dos tomos. Entonces, como ustedes pueden verificar, están en los sobres cerrados y sellados. Entonces, dicho esto, vamos a proceder a la apertura para revisar la presentación y el cumplimiento de requisitos solicitados. ¿Cedemos la palabra al asesor de jurídico? ¿Usted va a tomar la palabra? De acuerdo a la convocatoria y en cumplimiento a los requisitos legales, se va a hacer apertura de los sobres para verificar en la primera fase los requisitos legales. ¿Alguien lo va a dar? Por favor, préstame, 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 ¿cuál es este de los tomos dos? Ya, tomo dos. Empezamos, empezamos por el tomo uno. Como ustedes pueden verificar, los sobres están debidamente cerrados. Tomo uno, Outtutel SRL, perdón, presenta el formulario uno. Presenta el formulario A2B. Presenta el formulario B1. Que es la propuesta económica y un valor total de 101.280 con... 0,969. 0,0 centavos. 101.280, con 0,0 centavos. ¿Pueden verificar si pueden verificar la presentación de la garantía de seguridad de propuesta? Perdón. Vamos a... ¿Puedo solicitar? Presenta el formulario C1. Que son las... La propuesta técnica... Segundo. Presenta experiencia laboral de la empresa. Experiencia laboral del plantel administrativo. La documentación que presenta. Por favor, me pase... La wenda... La memoria... La wenda... La wenda... La wenda... La wenda... Esta wenda... Segundo tomo, experiencia de la empresa, presente es el formulario 2, este es el segundo tomo donde está parte del formulario 2, por favor, experiencia de la empresa, gestión 2021. Este tomo 2 tiene todo lo que es experiencia de la empresa, son los requisitos que presenta la empresa, la única empresa que se presenta, Autotea, con lo que habría concluido la apertura de sobres. Y se ha dado cumplimiento a todo, ¿no? De acuerdo a los requisitos legales que han presentado, sí, no sé si habrán pedido como requisitos adicionales el formulario C2. Está el A1, el A2B, el B1, el C1, más requisitos de la empresa. Está completo con la documentación, con lo que habríamos concluido la apertura de sobres. Está acá y es lo último que ha leído, es la experiencia de la empresa. Es la experiencia de la empresa. Consultar si hubo propuesta electrónica, ¿no? No existen propuestas electrónicas, según el reporte. ¿Está presente el proponente? Sí, sí, sí. ¿Se lo puede firmar, por favor? Su firmita y su sello, ¿lo va bien? ¿Se apaga o no se apaga? ¿Se apaga o no se apaga? Bien, agradecemos a todos los asistentes, a la empresa proponente que también ha atendido nuestra solicitud. Con esto queda concluido el proceso de apertura, ¿no? Apertura de sobres. Muchas gracias.